¿Qué hace que me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si eres tu buen marido Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si eres tu buen marido Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Mira yo no voy a robarte Mira yo no voy a robarte